...de este pueblo por contar con nosotros y a toda la delegación de cultura, que son los que hacen posible que estemos aquí. Para todos ustedes deben empezar cantando por alegría. Muchas gracias. ¡Vaya, Manuel! ¡Alza! ¡Vale! ¡No toca la patrista! ¡Vamos, Manuel! ¡Ole! ¡Alza! ¡Vamos para acá! ¡Va ahí fuera de cupa, eh! ¡Vamos! 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 No tengo más alegría que cuando yo escucho tu nombre Que no tengo más alegría que cuando yo escucho tu nombre Cuando te vengas conmigo, que a dónde te había llevado Y a darte una huertecita, ay, por la muralla real Que no tengo más alegría que cuando yo escucho tu nombre Y por Amellillo Rosa, sé que te llama María Y por Amellillo Rosa, que vale más tu dulce nombre Que el Pilave, el Seragosa, que vale más tu dulce nombre Que el Pilave, el Seragosa, que con los discrimos Que yo te pago la entrada, que si tu madre no quiere Ay, qué dirán, qué dirán, qué dirán, qué dirán Que te tendrán que decir que yo te quiero y te aboro Y que yo me muero por ti Sí, sí Ay, los besos, los besos que yo te di Los besos que yo te di Ya no te los quita nadie Los besos que yo te di Que ya no te los quita nadie Ay, los besos que yo te di Ni el fuego, ni el agua, ni el agua, ni el aire Ni el agua, ni el aire, te lo arrancarán de ti Ni el fuego, el agua, ni el aire, te lo arrancarán de ti Y aunque tú vivas con otro Y no te acuerdes de mí Y no te acuerdes de mí Que ya no te los quita nadie Ay, los besos que yo te di 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 La luna, la luna que nos miró La luna que nos miró Y aquella noche en la playa La luna que nos miró Y aquella noche en la playa Ay, la luna que nos miró La luna que nos miró Y al encontrarme tan solo Me pregunta por tu amor Y al encontrarme tan solo Me pregunta por tu amor Y aunque tú vivas con otro Y no te acuerdes de mí Y no te acuerdes de mí Que ya no te los quita nadie Ay, los besos que yo te di Y no te acuerdes de mí La noche me hace pensar Y perderme entre las dudas La noche me hace pensar Y perderme entre las dudas Ay, la noche me hace pensar La noche me hace pensar Y no me hace pensar Y no la encuentro salida Y a esta negra oscuridad Y no la encuentro salida A esta negra oscuridad Y aunque tú vivas con otro Y no te acuerdes de mí Y no te acuerdes de mí Que ya no te los quita nadie Ay, los besos que yo te di Tu nombre, tu nombre me hace temblar Tu nombre me hace temblar Y sentir escalofrío Tu nombre me hace temblar Y sentir escalofrío Ay, tu nombre me hace temblar Tu nombre me hace temblar Y sabes que te he perdido Me cuesta una enfermedad Y sabes que te he perdido Ay, me cuesta una enfermedad Y aunque tú vivas con otro Y no te acuerdes de mí Y no te acuerdes de mí Que ya no te los quita nadie Ay, los besos que yo te di Ay, los besos que yo te acuerdes de mí Ay, los besos que yo te acuerdes de mí Y hay que saber lo cantado Y este es un viejo fandango Y hay que saber lo cantado Porque tiene una caída Tan distinta a las demás Y es de la Juana María Roto Tengo el cristal de mi sol Roto de tanto llorado Mujer de mal a la extraña Si no me quieres preparar Porque no me ves engañado No me ves engañado Y aunque maneje nublado Y el sol no lucha ese día Y a mí me trae Ese cuidado Porque la alegría mía Y siempre la llevo a tu lado Oh 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 Palabra, siempre diga la verdad Palabra, que mi palabra Y este mundo corrompido Y me he tenido que avanzar Y yo también he mentido Palabra, que mi palabra Con las lágrimas se va La pena grande Que se llora Con las lágrimas se va La pena grande Es la pena Que no se puede llorar Y esta no se va La pena grande Vaya Manuel Ay, 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 ay Pañuelo de raya, raya Pañuelito de raya, raya Mare, compramo usted uno Y antes que el tío se vaya Ay, mare, compramo usted uno Y antes que el tío se vaya Ay, la gente se remolina Por el barrio de Tiana Va cantando una gallina Y repita la campana Ay, vámonos al moro Verá como suena Que la campanita de la noche buena Ay, lo digo y lo voy a hacer Y un teléfono chiquito Pa' saber de tu querer Y un teléfono chiquito Pa' saber de tu querer Y era trianera Y se llamaba Carmen Y era una gitana Graciosa y un cajao Y era trianera Y era incomparable Que por toda España Era renombrado Las rosas y las camellias No se pueden comparar Tiene la vida en el cambio Y la que enamoraba Tiene la vida en el cambio Llegaba un día y un día a Sevilla Y había una fiesta Que se organizó Y todos los gitanos Cantaban y bailaban Pa' que ella cantara Le bailaban todo Las rosas y las camellias Las rosas y las camellias No se pueden comparar Tiene la vida en el cambio Y la que enamoraba Tiene la vida en el cambio Tiene la vida en el cambio Y la vida en el cambio La vida en el cambio Y el cambio Tiene la vida en el cambio ¡Gracias!